Amigos, de nuevo en el campo de entrenamiento de los Bravos de Atlanta, ahora con Luis Avilán, una de las cartas del picheo de este conjunto. Bienvenido Luis, cuéntanos cómo te sientes para este año, cómo está el equipo. Mira, me siento bastante bien, logré hacer un trabajo muy bueno ahorita en Venezuela, lo que era con mis picheos y con la forma física y me siento bastante bien ahorita en el sprint training. El reporte que tenemos es que los números en cuanto a la efectividad, ¿mejoraron un poquito cuando tú venías mejorando progresivamente? ¿A qué se debe este fenómeno? ¿Qué ocurría en tu mecánica para que el año pasado subiera esa efectividad? No, mira, yo considero que nada más fue un año malo que tuve, todo el mundo puede tener un año malo, tuve un año malo el año pasado y listo, ya eso quedó en el pasado, este año es un año nuevo y nada, ha empezado desde cero. Cuéntame acerca de los picheos, ¿cómo los estás trabajando? ¿Aprendiste alguno? ¿Mejoraste algún otro lanzamiento que te permitiera para este año tener un mejor control de tu trabajo? No, mira, sigo trabajando con mi mismo picheo, lo único fue que ahora, ahorita en el off-season, logré trabajarlo un poco más, ya que pude lanzar en el invierno y trabajé más en eso. En cuanto al equipo grande, ¿cómo se presenta para este año? ¿Tú crees que los cambios que se han hecho puede mejorar la campaña anterior, que no fue tan positiva? Sí, ahorita en la oficina hay mucha gente que sabe mucho de pelota y trajeron jugadores muy buenos y yo sé que van a hacer un muy buen trabajo y el equipo va a dar muchas sorpresas este año. Bueno, Luis, ya para finalizar, un mensaje, un saludo a toda esa gente joven que te ve en toda Latinoamérica y te disfruta a través de la radio también. Bueno, un saludo a todas las personas de Latinoamérica que ven a los Brava Atlantic y que siguen el béisbol. Sí, señor. Bueno, muchas gracias, Luis. Encantado. Suerte. Gracias.